Profe Gacel Los principales tipos de clima del mundo. Primera parte. Los tipos de climas cálidos de la Tierra. La siguiente clasificación de tipo climático tiene en cuenta la temperatura y precipitación, además de algunos aspectos zonales, como el relieve, o la distancia a las grandes masas de agua, dando como resultado climas muy diferentes, como observaremos en la siguiente ordenación climática. Así, los climas cálidos son. El ecuatorial. El tropical húmedo. El tropical seco. El desértico. Y el monzónico. Los climas templados son. El mediterráneo. El oceánico. El continental. El chino. Y el pampeano. Y los climas fríos son. El polar. Y el de alta montaña. En este primer capítulo, vamos a describir las características de los climas cálidos, dejando para el segundo, los climas templados y fríos. Empezamos con el clima ecuatorial. Este clima se localiza entre los 0 y 10 grados de latitud norte y sur, es decir, en torno al ecuador del planeta, en regiones como la Amazonía, Centroamérica, la cuenca del Congo, Madagascar e Indonesia. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas son siempre cálidas y elevadas durante todo el año, con una media superior a 25 grados centígrados y nunca por debajo de 18 grados. Su amplitud térmica es casi inexistente, de menos de 5 grados. Las precipitaciones son regulares, y muy abundantes todo el año, superiores a 2.000 milímetros. El clima tropical húmedo. Se localiza entre 10 y 20 grados centígrados norte y sur, entre el clima ecuatorial y los trópicos. Al observar el climograma vemos que las temperaturas son elevadas durante todo el año, con una media superior a 18 grados. Mientras que la amplitud térmica es de menos de 10 grados. Las precipitaciones son abundantes, entre 1.500 y 1.000 milímetros al año. Aunque existe una estación seca y otra lluviosa, la diferencia entre ambas es mínima. El clima tropical seco. Este clima también se localiza entre los 10 y 20 grados centígrados norte y sur, entre el clima ecuatorial y los trópicos. Como podemos ver en el climograma, las temperaturas son de inviernos más suaves, y veranos cálidos, con una media entre 18 y 20 grados. Mientras que la amplitud térmica también es de menos de 10 grados. En cuanto a las precipitaciones, existen dos estaciones bien diferenciadas, la seca, con menos de 1.000 milímetros, y la lluviosa, con más de 1.000 milímetros. El clima desértico. Se localiza en torno a los 23 grados, alrededor de los trópicos, y en zonas del interior de Asia, debido a la distancia al mar, o por el taponamiento de los vientos obstaculizados por los sistemas montañosos, formándose desiertos como el Gobi, o el Taklamacán. Como vemos en el climograma, las temperaturas son elevadas durante todo el año, con una media superior a los 18 grados centígrados. Mientras que la amplitud térmica suele ser de más de 10 grados. También existe una gran oscilación térmica diaria, debido a la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Las precipitaciones son muy escasas durante todo el año, de menos de 200 milímetros, con todos los meses secos. El clima monzónico. Se localiza en torno a los 23 grados, en el sudeste asiático, y la costa occidental del Decán, en la India. Al observar el climograma vemos que las temperaturas son elevadas, con una media superior a los 18 grados centígrados. Mientras que la amplitud térmica suele ser de menos de 10 grados. En cuanto a las precipitaciones, existen dos estaciones bien diferenciadas, la seca, con pocos milímetros anuales, y la lluviosa, con medias anuales y diarias altísimas, superiores a 2.500 milímetros al año, y más de 25 mil diarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!